El día de hoy les traigo un video espectacular, ya que me voy a estar vestiendo de boxito con esta nueva arma, MP40 evolutiva. Espectacular. Así que cracks, el día de hoy me voy a ir a la isla social a hacerme pasar por boxito con esta nueva arma. Y esto se va a controlar. Antes de continuar con este video, deja tu hermoso botón de me gusta, comenta y comparte a 20 personas si no tienes 10 años de mala suerte. Pero que mala suerte. Y bueno compas, así como lo escucharon, el día de hoy me voy a ir a la isla social vestido de boxito. Y es que hace mucho tiempo no he traído un video así, así que quiero que lo apoyen demasiado. Y gente, les voy a decir de una vez por todas. ¿Qué pasó, Master? Veas en este video hasta el final porque es toda una locura. Sí, es una locura, gente. Vaya que me tiene flipando. Como ya vieron en el título, pues me fui vestido de boxito y pues me encontré a una chiqui baby. Una chiquita, hermanos, que no va buscando un boxito tan sexy como yo. Pero esperen, ahorita me he visto. Espérate, que la cosa no acaba aquí. Vamos a la sección de personajes y vamos a buscar ese boxito sexy. A ver, por aquí. Perfecto. Miren, miren, miren. Es que, uy. ¿A qué boxito tan sexy no van a querer? Sí, sí, sí. Soy tan guapo. Ay, qué hombre tan hermoso. Está hermoso el cabrón. Pinche cabronzote. Míreme, míreme, míreme. Estos zapatitos. Estas piernitas tan flaquitas. Miren, miren ese pantalón. Ay, no es que la verdad hasta yo me enamoro. Pero miren esa arma que me cargo. Oh, me vengo. Sí, sí, esa misma arma, la de que tengo en mis manos, gente. Se ve espectacular. Y bueno, pues, el día de hoy, cracks, ya saben, dejen tu hermoso botón de me gusta, como ya se les dije. Y nada, vámonos de una vez por todas a la isla social. ¡Corre el gordo! ¡Síganme los bollos! Ok, hermano. Llego aquí en la isla social y lo voy a usar como no lo pueden imaginar. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¿Por qué, Kidro? ¿Por qué? Porque tengo el MP40, MP40. Sí, sí, sí. Ah, es cierto que era el emote, ¿no? Qué bruto. ¿Qué, bro? Miren, tengo el MP40 evolutivo al máximo. Y ahora sí, chiquitas, vengan, acérquense. ¿Por qué ando haciendo el emote del MP40? ¡Ya lo mando! ¡Ah! También ando buscando a una chica que quiera hacer emotes conmigo, con el MP40. Unos emotes sexys. A ver, le voy a agregar a esta chica. ¿Cómo se llama? ¡Ay, casi me salgo, gente! A ver, a ver, a ver. ¡Puta, casi la cago! Voy a agregarla. ¿Cómo se llama? ¿Ven, chiquita? Ok, se llama Joana. Mmm, me encantan los Joanos, gente. ¿Para qué también? ¡Uh, Joana, chiquita! ¡Uh, Joana aceptó la soli! ¡Qué bien! ¿Joana es la cuernitos o la barbuda? No sé. ¿Pero qué? ¿Quién? O la otra se llama Mex. Creo que la cuernitos se llama Mex y la barbuda se llama Joana. Así que no importa, cracks. Cualquiera de las dos me sirve. ¡Messi! ¡Ja, ja! A ver. ¿Y más por todas? ¿Tío? ¿Me dijo tío? ¿Qué me dijo este animal? ¡Ah, capaz me vio el arma que la tengo bien grande! ¡Te conozco! ¡Claro que sí, hermanos! Soy Kiss, bro. Del caso Mamacitas. ¡Soy una máquina de amor! Voy a decir que salga esa chica de acá. Gente, la voy a enamorar. La voy a decir. ¡Oh, la chiquita, mira! Lo que pasa es que viene a presumir mi arma. MP40 evolutiva. No sé si quiere ser mi novia, chiquita. ¡Uy! No, no, no. Se enojó, se enojó, se enojó, gente. No puede ser. Bueno, bueno. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Hostia, te has vuelto un poco nerviosa. ¡Uy! Mex me está enviando la soli. ¡Ojito! ¡Uy! Ella era... Habría no entendí. ¿Quién era Joana? ¡Ah! Me confundí, gente. Ya me confundí. Mejor salgámonos a esperarlos afuera. ¡Vamos, mis amores! Ok, hermanos. Ya me encuentro aquí en el lobby. Bueno, estoy vestido de boxito galán. Vamos a invitar a las chiquibabies a ver si me aceptan. Obviamente que sí. Aquí está Joana. Y Mex. De T. Marín, de Dumpy. ¿Quién es Mex? Quiero ver quién es ella. ¿Y tú quién rayos eres? ¡Ah! ¡Mire! Mex era la barbuda. Ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Ya entendí. A ver, ¿por cuál me decido? ¿Por cuál? ¿Por las cuadritos o por la...? Ah, Joana, Joana, Joana. Mejor. Joana se le echa calita. La otra se enojó conmigo. ¡Cierto! ¡Uy! ¡Uy! Hola, chiquita. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy, muy sexy. Muy galán. ¿No me ves? Muy sexy. Ese es mi único problema. Es que todas mueren por mí porque soy un boxito bien cariñosito. Soy irresistible. Soy irresistible. Sencillo. O sea, todas las vías me... Me desean. ¿En serio? Sí, si quieres, puedo ser tu boxito cariñosito. ¿Quieres que sea? ¿Tú ves? Ya. Peter Parker. Oye, una pregunta. Tal vez has visto alguna vez a un boxito con un arma así, tan gruesa como la mía. Claro, claro. ¿What? Ya me puse celoso. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. No, no. ¿Estás en directo? ¿En directo? No, no. ¿Me conoces a mí? Sí. ¿En serio? A ver, a ver. ¿Quién soy? Te sigo en TikTok. Yo me llamo... Kidz, ¿me conoces? Sí. Chale, no puede ser. ¿Cómo es posible este suceso? No, no me acuerdo cómo tienes en TikTok, pero te sigo. Yo soy Kidz, bro. El más insano. El que la tiene gruesa. Mira, mira. ¿Quieres ver un emote exótico? Mira. A ver, a ver. ¿Qué tal te pareció? Excelente. Buenísima. Oye, una pregunta. ¿Tienes novio? Sí. No, sí. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo que es eso? A ver. Sí, sí, tengo. ¿Y por qué dijiste que no? A ver, explícame, güey. Dije, sí, no, sí. No, puede ser. Es que yo quería tener novia el día de hoy. Te voy a hacer directo. Mira, lo que pasa es que estaba buscando una novia. Que me pueda mantenerme porque soy pobre. Necesito que alguien me mantenga, tenga, tenga. No lo eres. No, sí, soy pobre, pero quería que me mantenga. Pero chale, tú ya tienes novio. Sí. Claro, claro. Entonces, ¿no se puede contigo? No. No puede ser. Ah, me rompiste el corazón. Me parte el corazón. Ay, me lo parte. Vale, mira, entonces. Si es que podemos, otro día jugamos. Y que te vaya muy bien. Muchas gracias, eh, por aceptarme. De nada. No puede ser, chicos. Me acaban de rechazar. ¿Qué tiene de raro? Me dijo que no tenía novio, pero luego dijo que sí. ¿Y ustedes qué dicen? Esa chica estaba siendo grabada, por eso me dijo que no tenía, pues. Me imagino que si no sentaba que yo era youtuber, pues me decía que no tenía y la enamoraba. Cracks, ¿sí o qué? Sí, claro, claro que sí. Por supuesto que sí, sí, sí. Así que nada, vamos otra vez a la isla social. ¡Corre, compa! ¡Vámonos! Poxito entra con la MP40 evolutiva. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya andamos aquí, gente, en la isla social. ¡Y mire! ¡Ah! ¡Pinche gente peofosa! ¡Miren esto, hermanos! Me acabo de encontrar con la TikToker. ¿Cómo se llama? Se llama Arenta. ¡Uy, Arenta! Yo parece que te conozco, eh. ¡No! ¡Pinche madre, mi computadora! Parece que le conozco a Arenta, eh. A ver, a ver, Arenta, acéptame la soli, por favor, diablita. Yo parezco que le conozco a esa chica, hermano. ¿No será la TikToker famosa? ¡No, te lo juro! Pero, may, no, miren, no me acepta, gente. Ese es humilde. Chale, no, puede ser mejor, me voy para acá. A ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? ¡Miren esto! ¿Cómo se llama? ¡Demonio! ¡Mames, ese güey es el diablo, cabrón! ¿Será chica o chico? Ay, vamos, vamos a la suerte, gente, a la suerte. Le voy a mandar la soli y le voy a decir mamacita. ¡No! Me dijo, bro, me dijo, bro. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Corran! Todos, todos corran. ¡Ay! Eso no es de Dios, gente. ¡Ay, demonio, me aceptó la soli! Entonces, ¿qué dijo? ¿Me dijo, bro, de cariño o por qué es hombre o por qué es chica? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Ahí le voy a decir que salga, le voy a decir que salga. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. A ver, vamos a ver si es chica o hombre, gente. Ahorita vemos qué pedo. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? ¡Ay, no eres chica! ¡Ah, es un tío! Bro, Dios mío. Hola, ¿cómo está? Soy Kisbro, del más Insanity. Yo veo tus likes cuando estaba levantando. ¿Ves mis directos tú, hermano? Sí, bro, cuando regalas a la M4, cuando regalas pase, cuando regalas en bulla. Dale, dale, hermano, muchas gracias. Ojo que este chaval, en mi opinión, es el puto amo. Lo digo en serio, ¿eh? Mira, te cuento lo que pasa es que andaba buscando a una chica cuartitos dorados, pero como tú estabas con los cuartitos, me enamoré de ti. ¡Ay, qué hombre tan guapo! Aquí hace frío. Pero yo acabo de encenderme. Bueno, bro. No, mentira, mentira. ¿Puedo también ser? No, hermano. No, no, mentira, mentira, era broma, hermano. No, no me hagas esto, porfa. Era broma, no exageres. Mira, lo que pasa es que andaba grabando ese video, pero si quieres, te puedo sacar en YouTube. Saluda. Sí, bro. Hola, hola, saludos, Venezuela. No, no, mentira, que se espere, que yo también quiero con ese. Saludos de Venezuela, bro. Unos saludos al YouTube. Esa es, hermano. Ahí puedes checar en el canal de Kidrod y de una. ¿Quién va a entrar por ahí? No, es un amigo que quiere entrar para saludarte. A ver, hermano, entra, le de guau. ¿Por qué me tengo que ir a buscar a esa chiquita? Que andan esperando ahí en entrenamiento. Cámara, güey, apúrale y córrele. No va, que mi teléfono no responde. Lo que pasa es que su teléfono para allá está entrando ya. ¿Desde cuánto tiempo eres suscriptor de Kidrod? Bueno, no desde que salió tu canal, pero si te sigo hace tiempito. Oh, ya, ya, pero mira, ya ando activo en mi canal de YouTube, así que próximamente voy a estar regalando muchas cositas. A juego, sí, señor. Sí, bro, tú siempre regalas cosas, siempre entro a las salas y me mato. Sí, así que activos, activos, activos. Bueno, ya va a entrar tu amigo. ¡Ay, Dios! Manda saluditos, hermano. Es que no puedo prender mi micrófono porque si no se escucha la interferencia. Sí, 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 manda saluditos a mi canal de YouTube, bueno, a toda la gente que te está viendo. Bueno, saludos de Venezuela. De Venezuela, saluditos. ¡Saludos! Soy Boss Lightyear. Eso es, hermanos. Bueno, muchas gracias por todo el apoyito, eh. Nos vemos hasta la próxima. Ahí te tengo agregado, demonio. Te quiero, Tindo, te quiero. Muchas gracias, nos vemos, chicos, muchas gracias. Qué agradable, chico. Qué bonito, hermanos, qué bonito encontrarse unos suscriptores hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a seguir buscando a esa mamacita que yo sé que la voy a encontrar, compas. Estás ahí, varón de la cerveza, y voy a encontrarte. ¿A qué no? Si llegaste a esta parte de este video, esa es, hermanos. Bueno, 20 años de buena suerte porque llegaste hasta aquí. Y bueno, también comenta un corazón moradito con la palabra Kizuro. Vas a tener mucha suerte. Vamos a seguir con el video. Y volvemos a la normalidad. Creo que me enamoré, gente. Ya, Boxito se enamoró. Sí, gente, Boxito se enamoró, miren. Está, Cuernitos. Está muy bacherita. Es linda, Bob Esponja. Vamos, Cuernitos, vamos, vamos. Acéptame la Soli, porfa. Quiero mostrarte mi arma, la que tengo yo. Es un poeta. ¡Es un poeta! Se llama Arely. Ok, vamos a decirle que salga Arely, gente. Por favor, Arely, sal. Quiero conquistarte. Esta va a ser la última chica que conquisto, gente. Y van a ver que sí lo voy a lograr. Que no muero yo, si no es cierto. ¿Verdad, chavo? Sí, que se muera. Oh, me aceptó, me aceptó, me aceptó. Quinti, vamos, 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 vamos. Por fin, por fin. Salgamos, salgamos. Sal. Gente, nos fuimos, nos fuimos. Está poniendo bueno esto. Y van a ver que esta chica va a ser mía. Va a ser mi chiquita. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Uy, muy bien, desde el momento que te vi. ¿Qué andabas haciendo ahí en la isla social? Nada, aburrida, no. Se nota que andas muy aburrida, ¿eh? ¿Por qué? Por tu forma de hablar. Andas como aburrida, aburrida. Ey, ¿qué edad tienes? Tengo 20. Oh, ya, ya. Me imagino que ya no estudias, ¿no? Por ahorita, no. Uy, andamos iguales. Yo tengo 22 años, pero yo recién vine a conocer este juego. La letra. No creo. O sí. Sí, yo recién me pasé este juego hace un mes más o menos. Luego, mucha gente me comenzó a decir que yo soy famoso y así. No, o sea, ¿en qué hace el video? Se la creyó. Y mira, es que yo tengo un canal de YouTube con 3 millones. ¡Wow! Sí, pero yo me vine acá a Free Fire. Y luego me dijeron que era famoso. ¿Y qué jugaban antes? Yo antes era cáncer. Yo antes jugaba Minecraft. Ah, mira nomás, pinche rata. Yo quiero ver algo, si es que es verdad. Lo que pasa es que yo tengo un amigo aquí que me dijo que yo puedo conseguir su novia. Aquí en Free Fire y no sé si sea cierto. ¿Tú tienes novio? No, no, no. Pero tú aceptarías a este chico como tu novia así rápido. Pues no sé por qué, no sé cómo. ¡Ah, petó! Lo que pasa es que mi amigo todo me mintió porque me dijo, mira, anda y en ese modo ibas a encontrar muchas chicas que van a ser tus novias. Pero entonces creo que me mintió ya. Hay unas que sí entran ahí solo para buscar. ¿Ah, sí? ¿Y tú no tienes alguna amiga así que quiera ser mi novia? No. Ay, no puede ser. Yo soy virgen de labios. A mí yo nunca he tenido novia, por eso. Virgen. No te creo. Me da mucha tristeza porque yo nunca he tenido novia. Y pues yo quería tener siquiera una novia aquí en el juego. Pero nadie, nadie quiere conmigo. Aquí nadie te quiere. Tienes que, para tener novia, tienes que conocerla. Sí, y yo haría todo por ella, ¿sabes? Yo hasta viajaría por ella. ¡Ay, qué romántica! ¿Y de dónde estás? Bueno, yo era de Ecuador y ahorita ando aquí en Dubái. Sí, de hecho, tengo un tigre aquí en mi cama. A mí me dice que yo soy como un tigre. Así me han dicho. Sí. ¿Quién te dice? No. O sea... Te voy a decir la verdad. Yo soy en la universidad, pero me dicen... Tú eres como un tigre, así, pero yo no me dejo convencer. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Pero sí te dicen así, por algo. ¿Tú crees que quieren conmigo o solo me están molestando? ¿Quién sabe? Eh, cuando quieras, ahí jugamos chiquita, yo ando disponible 7, 24, 7. Vale. No, vas a ser el amor de mi vida, te voy a intentar conquistar. ¡Vuelve cuando quieras amor de verdad! ¡Joy! Dale, ahí hablamos, eh. Cuídate mucho. Vale, igual, cuídate. ¡Ja, ja! ¡No, hermano, me voy a llorar, wey! No puede ser, chicos, ni porque le dije que era de Dubái y me dijo sí. Es dura de conquistar. Sí que mentí demasiado el día de hoy, pero bueno, no pasa nada. Soy un boxito mentiroso. Pero nada, así es este video, gente. Espero que les haya encantado. No se olviden de dejar su hermoso botón de me gusta. Que el día de mañana voy a estar haciendo un video espectacular. De buscando chicas, pero para ser emotes, gente. Esta sí es buena. Sí, 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 me gusta. Así que todos dejen su like ahora mismo. Y nada, me despido. Soy Kisbrot, un loco de YouTube. Y bueno, un poquito loco de TikTok. Bye, chicos, los amo. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!